Como no tienen nada que hacer les voy a enseñar a inflar una cama inflable de la forma más sencilla posible si no tenemos una bomba Solamente necesitamos una bolsa de basura, la bolsa tiene una boca bien grande que vamos a llenar con aire y después vamos a cerrar esa boca de la bolsa Vamos a pegársela a la entrada de aire de nuestra cama inflable y con la ayuda de nuestro cuerpo vamos a empujar todo el aire de la bolsa dentro de la cama inflable Vamos a repetir este paso algunas veces y nuestra cama inflable va a estar lista La verdad es que si no tenemos una bomba este proceso funciona muy bien además de que es muy divertido y nos ayuda a hacer un poco de ejercicio así que inténtenlo puede que les sirva en una emergencia